Desde criaturas fantasmales grabadas en Connecticut, pasando por una rana llamada Led Zeppelin, hasta un animal extinguido finalmente descubierto en un bosque de Vietnam. He aquí algunas extrañas criaturas captadas por la cámara, pero lo que captó este hombre en las profundidades del bosque dejó a todo el mundo impactado. 14. Figura fantasmal aparece en los bosques de Connecticut Algunos bosques pueden ser espeluznantes, como fantasmales y embrujados. Echa un vistazo a este video, que captó una sombra fantasmal moviéndose en el bosque que bordea la casa de un hombre en Dudley Town, Connecticut. El incidente que ocurrió el 17 de junio de 2006 muestra a la espantosa criatura apareciendo de repente y resplandeciendo entre los arbustos. Muchos habitantes del pueblo afirmaron haber visto también la figura en el mismo bosque. Aunque nadie pudo averiguar de qué se trataba, lo que la gente sí sabía era la sórdida historia del bosque, donde se habían cometido varios asesinatos en el pasado, lo que sugeriría la historia de que este bosque estaba encantado. 13. La rana Led Zeppelin Una especie de rana recién descubierta en los bosques de Ecuador ha sido bautizada con el nombre del grupo musical Led Zeppelin. Dos científicos descubrieron la prismantis Led Zeppelin en la cordillera del Cóndor, a caballo entre el sureste de Ecuador y el noreste de Perú. Esta ranita puede alcanzar una longitud máxima de 3,6 centímetros y se caracteriza por sus ojos de color rojo cobrizo y su piel a vieca rada de amarillo, marrón, negro y naranja. Led Zeppelin es una de las 28 especies de prismantis descubiertas en los dos últimos años. Esta rana es una especie extremadamente rara que se enfrenta a la extinción. 12. Cadáver de ballena en la selva amazónica En 2019, los científicos quedaron completamente perplejos al ver el cadáver de una ballena jorobada en la selva de la isla de Marajo, en Brasil, cerca del río Amazonas. Si bien los científicos que investigaron el descubrimiento consideraron que las ballenas jorobadas no son raras en la costa de Brasil, ¿cómo una migró tan profundamente tierra adentro? Y esto también en el mes de febrero fue desconcertante. El hecho de que la criatura apareciera muerta entre los arbustos y árboles contribuyó al misterio, aunque algunos creen que un gran maremoto podría haberla arrastrado a tierra. 11. PIE GRANDE EN LOS BOSQUES DE VIRGINIA Parece que un hombre de Virginia vio a pie grande sacando agua de un río en el bosque Randy O'Neill de Virginia. Grabó un video de lo que parece ser una enorme criatura parecida a un gorila de pie en la orilla del río. Pero aquí está la cosa, no hay grandes simios que residan en esta zona donde se tomó el video. Y cuando Randy publicó el material en redes sociales, varios canales de noticia lo hicieron viral y muchos pensaron que en efecto era… Ya ustedes se pueden imaginar quién. ¿Qué opinan? 10. EXTRAÑO ANIMAL DURMIENDO EN EL BOSQUE He aquí un video de una criatura encontrada en el bosque, que es difícil de descifrar. El hombre que grabó el video pensó que podría haber sido una marmota o un mapache. Pero como estaba durmiendo de tal manera, no pudo averiguar qué era este extraño animal, ni tampoco nadie que viera el video. Al final, el animal se levanta y se aleja, y se puede ver la insinuación de un hocico, pero es realmente grande y tupido. Tal vez un castor o alguna nueva especie de topo. 9. GECKO CON ASPECTO DE HOJA ENCONTRADO EN LOS BOSQUES DE MONTAÑA DE QUINSLAND Un extraño gecko con cola de hoja es una de las tres nuevas especies de animales extraños encontradas en lo alto de los bosques montañosos del noreste de Australia. Esta salamanquesa, llamada cola de hoja, de Cape Melville, solo alcanza unos 20 centímetros y se esconde en las rocas, saliendo solo por la noche para cazar en rocas y árboles. La salamanquesa parece una hoja, quizá una especie de camuflaje contra los depredadores. Tiene ojos enormes y un cuerpo largo y delgado, que le ayuda a prosperar en los campos de rocas mal iluminados. 8. EXTRAÑA CRIATURA SIN PELO ENCONTRADA EN PANAMÁ En 2009, cuatro adolescentes que jugueteaban en los bosques de Panamá se toparon con una de las criaturas más extrañas que, según ellos, intentó atacarles. Asustados, arrojaron piedras a la criatura y la mataron, pero tomaron fotos que enloquecieron internet. La extraña criatura parecía un perezoso mutante, sin pelo y con garras en los dedos. A algunos les desconcertó la teoría, sobre todo porque los perezosos no son animales sin pelo. Uno se pregunta qué era exactamente este extraño animal, y la historia sigue siendo un misterio. 7. EL RASTRILLO El rastrillo siempre ha hipnotizado a la gente, y muchos han afirmado haber encontrado a esta criatura de aspecto alienígena en bosques de todo el mundo. ¿Es posible que este video, grabado por unos excursionistas, demuestre por fin que esta terrorífica criatura existe realmente? Los hombres que realizaban una excursión nocturna, y hay que admirar su valentía, se toparon con la escurridiza criatura, y hay que admitir que las imágenes parecen muy convincentes. ¿Qué opinas? ¿Podría ser realmente el rastrillo? 6. LA BESTIA WAMPUS Echa un vistazo a este raro avistamiento en video de una bestia wampus, un animal esquivo y extraño que muchos han afirmado que vive en los bosques, y nunca se deja ver. La bestia wampus es una enorme criatura parecida a un felino que vive en los bosques, y ha sido vista a menudo en el condado de Pleasant, Virginia Occidental. Según los que la han visto, es más grande que un puma, y tiene patas enormes. Es como un cruce entre un perro mojado y una mofeta, y tiene un olor horrible. 5. EL CHUPACABRAS FUERA DEL ZOOLÓGICO DE TEXAS Por si no sabes lo que es, el chupacabras se trata de una terrorífica criatura monstruosa, que según las leyendas de Sudamérica existe en los bosques. Supuestos avistamientos del monstruo han sido reportados desde 1995 en Puerto Rico, y se dice que la criatura le gusta atacar a los animales para beber su sangre al igual que un vampiro. Pues bien, este video parece haber captado imágenes del chupacabras, y no era otro que el círculo cerrado de televisión de un zoológico de Texas. La criatura fue vista en el bosque, a las afueras del zoológico de Amarillo, y muchos temían que pudiera ser el temido chupacabras. Después de todo, un zoológico sería un buffet para la criatura, ¿no? 4. ANIMAL EXTINTO FOTOGRAFIADO EN VIETNAM Un animal que se creía extinto desde hace décadas ha vuelto a aparecer en los bosques del sur de Vietnam, el chevo train, de espalda plateada. Una diminuta criatura parecida a un ciervo, que también ha sido llamada ciervo ratón. Tiene solo el tamaño de un conejo pequeño. Finalmente fue fotografiado en noviembre de 2019, por primera vez en tres décadas en el país. La especie, que se creía extinta desde hace más de 25 años, fue finalmente descubierta tras una gigantesca operación entre varias agencias de conservación. Se utilizaron 29 cámaras forestales durante varios días para finalmente tomar más de 79 fotos del animal. 3. PIE GRANDE EN PENSILVANIA Y es pie grande otra vez. Bueno, los avistamientos de pie grande son comunes en todos los Estados Unidos y Canadá, donde pie grande se llama Sasquatch. Un hombre en Pensilvania ha dicho que logró obtener algunas fotos auténticas de la gran criatura peluda de aspecto humano, y esta parece bastante convincente si me preguntas. 2. EXTRAÑO CARNÍVORO ENCONTRADO EN BORNEO En 2005, unos investigadores del WWF, que realizaban una misión en los bosques centrales de Borneo, se toparon con una extraña criatura carnívora. El mamífero del tamaño de un gato doméstico, y con una cola larga y tupida, fue capturado dos veces por la noche por una cámara trampa. Lo que entusiasmó a los científicos fue que se trataba del primer carnívoro nuevo hallado en la isla, en más de un siglo. Aunque parecía un híbrido entre gato y zorro, los investigadores del WWF no pudieron determinar si se trataba de una especie totalmente nueva, o de algún tipo de civeta. El escurridizo animal sigue siendo un misterio. 1. IMPRESIONANTE CAPTURA DE PIÉ GRANDE ¿Podría ser esta la imagen prueba definitiva del escurridizo pie grande? Nuestra miniatura del día parece una extraña criatura simiesca que, por supuesto, es demasiado grande para ser un simio. Se trata de una foto tomada a pie grande, moviéndose por el bosque. Pero como no podemos asegurarlo, juzga a tú mismo. La foto también formaba parte de un video del que muchos decían que era la mejor grabación de esta criatura en la red. El mítico monstruo fue fotografiado por Josh Highcliffe en Tunica, Mississippi. Y aunque muchos han afirmado haber grabado a pie grande, este video es, con diferencia, el mejor hasta la fecha. Josh subió el video diciendo que había visto a un simio zorrillo, también conocido como Pie Grande en Florida. También describió que tenía hombros y manos realmente grandes. ¿Qué opinas? ¿Real? ¿O quizás una criatura parecida a un mono? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a este canal, con las notificaciones activadas, para no perderte ninguna de nuestras futuras subidas.